se nos tiró los polis no tengo uno solo no pero no me va a enterar esto ahora quiero que dime montano vamos ahora que tenemos a los o buenas noches los tigueres por grande y yo ando embora yo no quiero problemas no donde yo están donde yo están en qué tiendos loco por el tipo de palipa para la patata para todo por el punto y el por aquí no como fue tapa para que no me apoya 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 venisto camero fue del mismo coro que me hice en el muerto porque el jikri pleno que rompió los puertos que veniste un corrupto y lo tiene abierto quiero que ey 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 espera espera tiramos tiramos hay tiro aquí anda al diablo me... me tiene me tiene vámonos 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 no no me ven bien me tiene el lepato coña oh si me matan por tu culpa te vas a romperlo o cabeza tranquilo, tranquilo, tranquilo por qué hospital? donde están? la de por la parte debajo del hospital que están ahí ellos en la parte de abajo yo como que estas polices disparan con la gente monta loco yo esta lo que es diablo pero otra vez te meto un pepazo en el cabezo, fataro, dame lo llame yo soy de la esquina y la policía me me pichó la goma la obra yo te estaba presionando por su madre saludo maestro ahora oye, vamos a brillar este momento la reparación no, 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 cuidado, cuidado, cuidado que te choca ya por lo matarte agájalo, agájalo, te diste duro, pajaro yo estaba trabajando no puede trabajar, ya diablo, pero pero, sate ahí esta puerta el diablo, mierdo donde estamos coñi ya se acabo el show ya se acabo el show ya ajá permiso permiso oh y fue un pata que tu le diste fue un pata que tu le diste se complicó se complicó cuidado cuidado espera espera se complicó se complicó se complicó se complicó si no mal cuidado cuidado y cuidado coña y cuidado coña no me dejes ya la llamadora un trompa en el boco ahí coña soy yo soy yo soy yo soy yo ah eres tu y con mis tareas y 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 a mi cuidado y 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 de llegar a 30 fotos de la gente con hueva yo venía de cuero y me tira un peo porque yo tenemos dos patrullos tanto patrullos y son creativas como tiene cara de rojo ya para sacar los baratos la gente abierta abierta no deslojo no pierdo loco tipo rompiendo loco tipo de maldito cuidado cuidado yo sé que tu papá no te quiere conmigo no sé si será por mi tatuaje orografo que viene conmigo dile que eso no quiere que no le haga caso a lo que le dice se le importa dile que eso no quiere ya no te caiga más hombre que me está dando duro ya pero que yo no te no 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 a ver si ella se sabe en esta de memoria y ese que de pero no que ha be me 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 no lo sé para ti en un gps en algo hoy no matamos hoy no matamos tú veras que sí vamos al estilo y yo te agarro donde vamos se cayó, se cayó, se cayó cayó, cayó nos vemos allá ven, ven, ven ven, 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 ven sí, sí, ven diablo, pero aquí, aquí malito, aquí, aquí malito derecha, malito, atrás malito en brazo no existe aquí, no existe aquí no existe aquí ya, bro oye, pero sáquenmelo, por favor ay, no, yo te lo entro, ven, ven espera, que bendición ah si no, maldito normal sube, sube, sube sube, sube caime atlame coja, no me quiero molir tranquilo estamos estamos oh oh dios que estamos oh dios oh dios así mismo eh eh ei deos tiene diada dentro 7 siete patrullo a la ola me lo cae de lo cae de lo cae de ¡Baja! 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 ¡Cója atrás, coja! ¡Dime! ¡Dime, policía! ¡Dime! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Pueden dire! ¡Pueden dire! ¡Pueden dire! ¡Pueden dire! ¡Ven! ¡Ven! ¡En el garaje que tiene una vaina arriba, estuvo empaquetado con los policías, ¡Lápido, rápido! ¡Lo tiramos por cocota, cocota! ¡Por el tienes que con el... por el... por el T yen de lo cobra! ¡En el garaje, que tiene como un parqueo vaslivas! ¡Qué chiquita! no déjate tú a déjate tú a déjate a déjate por mucho de cabezo tallero poco faltado este pitón bajo este pitón ahora 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 que aquí me gusta cuidados y un cachazo con pitón y una tienda tiene tiempo tiene la patina es lo que tiene es lo que se ve a mí si se ve mentira 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 hay una topa Atiendes ropa que está ahí, 097 estamos nosotros, estamos libres ya. Pero que maito fró, miras. Porque maito fró, está aquí de... Pero ve acá, de maleachi. No, maleantico sí. Pero ve acá. Con curata, ay. ¡Coño! ¡No! Nunca dime que tú estás, no estás seco. Seco, no. Sequisimo. Mira, tú misma que viste los videos enteras, dale like y suscríbete y activa la campana de notificación, ¿viste? Y también recuerda que todos los videos creativos que yo hace salen de mi canal de Twill, donde yo estoy en directo todos los días a las 8 de la noche. Así que dale, sígueme para allá, para que vea todo lo creativo de Yuka Trento, ¿viste? ¡Wooosh!